En la izquierda, esta es la meda de los bobos. Esta es la meda, llamada así, justamente pues, en aquella época, los hombres muy bien vestidos, con el traje de entonces, usaban las camisas abobadas, con los bobos en los hombros, muy grandes, muy importantes, y los baberos en el pecho, lo cual les resaltaba mucho a estos hombres y su elegancia. En la izquierda, solían pasear por esta meda, y en Honduras y Elegantes, en estos hombres, se llamaban las medas de los bobos. Hasta allá arriba en la montaña. Hay una cruz allá, ahí vamos.